Hola, soy Rafael Funes. Soy el conductor del Choir Virgen de Linarejos. Fíjense de todo, apreciamos tu invitación al Festival de Choir Prevence. Somos un grupo de amigos de todos los años que aman la música, ubicado en el sur de España, en una pequeña ciudad llamada Linares. Estoy seguro que nos reuniremos muy pronto cuando rompemos esta pandemia horrible. Nosos mejores deseos para ustedes y para el resto de los choirs y el staff de este gran Festival. Gracias por todo. Muchas gracias. 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 Gracias.